¡Ay, porque sabes que María es tuya mujer, su único mal, y ese es su mirada! ¡Ay, me ha probado el corazón con otra razón! ¡Ay, me ha probado el corazón con otra razón! ¡Ay, me ha probado el corazón con otra razón! ¡Ay, me ha probado el corazón con otra razón! ¡Ay, me ha probado el corazón con otra razón! ¡Ay, me ha probado el corazón con otra razón! ¡Ay, me ha probado el corazón con otra razón! ¡Ay, me ha probado el corazón con otra razón! ¡Gracias! 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 Pablo, Vitor Hugo, Yuranda, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Sisto. Bueno, un placer de estar en tu programa. Y bueno, ahí estamos un poco juntos porque hemos cantado estos días bastante. Dame el secreto, ¿qué se come para aumentar 35 años? Bueno, hay que alimentarse de bastante música, creo. Porque es el alimento del alma. Entonces, ahí estamos, pues, muchos años ya con la música porque sentimos y expresamos lo que es Bolivia. 35 años y ustedes van a ofrecer un gran concierto durante dos días en homenaje a La Paz, el 23, el 24, en el Teatro Municipal Alberto Sobera Pérez. ¿Qué van a tener ahí? ¿Qué dice la agenda, el menú musical? Es así, vamos a tener una linda sorpresa. Aparte de los temas que tenemos de éxitos, que gusta la gente, nuestro público de Coyamarca, vamos a estrenar los nuevos temas del nuevo disco que ya va a salir en Discolandia en el mes de agosto. O sea, son temas nuevos, temas inéditos, lindas composiciones con la característica de Coyamarca de hacer música de los Andes, muy en los pueblos de Bolivia, Perú, Ecuador. Bueno, Víctor Hugo, ¿qué vamos a escuchar ahora? Precisamente del nuevo disco, del nuevo álbum, un tema muy hermoso que es un San Juanito, que viene de Ecuador, que titula Pacaris. Coyamarca, ¿quién premisa de Bolivia TV? El 23 y 24, el Teatro Municipal, Alberto Saavedra Pérez, Música Maestro. ¡Aplausos! 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 No hay dos en el espalaje. Y no hay dos días, tu nueva vida, sin olvidar el sueño de tu amor. Y el corazón desgasta en su dominio, tu desamora, tu sentirme amor. Y no hay razón, no manda el sentimiento, ni mirarás, saliendo tu amor, sueño de amor, esto es amor. Y el tiempo a la distancia te dirán, que a mis brazos no podrás ya regresar. Extrañarás el gran amor que me encontraste, eras feliz pero al partir dejas de aquí. Cambiaba sola y sin tu abrigo, y olvidarás con gran dolor. Todas las horas de delirio compartido, todo suelo su recuerdo de tu amor, sueño de azules, esto es amor. Cambiaba sola y sin tu abrigo, y olvidarás con gran dolor. Cambiaba sola y sin tu abrigo, y olvidarás con gran dolor. ¿Cuántas canciones van a ofrecer en estos dos conciertos? Alrededor de unos 25 temas, que vamos a estar haciendo en la primera y segunda parte. Además vamos a tener baile, danza también, sentimiento nacional, el ballet estará acompañándonos en esta ocasión. Y temas, temas, muchas canciones han dedicado a la paz. Un poquito nos puede bajar la musiquita de ambiente, así escuchamos mejor. ¿Me lo presentas al cantante? Claro que sí, a nuestra primera voz, Marco Mujica. ¡Marco! ¿Cómo estás Marco? Estoy muy contento de estar aquí presente. Quisiera aprovechar los micrófonos para saludar a la familia de Argentina, que está ahí en Cojón viéndonos. Para ti, Isabel, para ti. Ah, no son argentinos ustedes, ¿no? Recién estamos en Buenos Aires. Claro, miren, desde Buenos Aires estamos juntos. Allá estamos, en Buenos Aires. ¿Viste? ¿Qué tal? Allá, a mí me las habías. Bueno, qué maravilla. Cantámelo sin nada, a ver, Amores Hallaras, cortito. Ay, Amores, Amores, Hallaras. Ay, Amor, Amores, Hallaras, Amores, Hallaras, pero como el mío, jamás, jamás. Ay, Amor, Amores, Hallaras. Ay, 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 yo no sé qué se hace. Era solito, era solito para escuchar su voz. Bueno, gracias hermano. Bueno, ya nos despedimos, nos vemos entonces el martes 23 y miércoles 24, 19.30. 19.30, los esperamos con los brazos abiertos, hermanos, Teatro Municipal, con la marca de sus 35 años, un homenaje a la paz. Y cuando salga el disco, venga, vamos a extrañar.